¡Suscríbete al canal! Así es señoras y señores, mancos por un sueño, y si eres de esas personas que no ha podido subir a Legendario, a Inmortal 5 o incluso a Platino 5 porque has cometido errores garrafales durante la pelea, esta sección está especialmente diseñada para ti. Veremos una pelea en duelo galáctico y analizaremos paso a paso cuál fue el error que se ha cometido durante esta pelea y que los llevó inevitablemente a ser derrotados, ya sea de forma humillante o tal vez por muy poquito. Les recuerdo que estas opiniones están basadas netamente en teoría y podrían no aplicarse exactamente dependiendo el caso a caso. El día de hoy analizaremos una pelea realizada por Darkseus, nuestro querido vicecomandante, y que les podrá servir para no cometer los mismos errores que lo llevó a la derrota en esta ocasión. Y ya sin más preámbulos, ¡vamos a la pelea! Como podrán ver en pantalla, en esta ocasión el equipo de Darkseus estará en la parte superior de esta para que ustedes puedan ordenarse con los personajes de los distintos jugadores. Uno de los primeros errores que comete Zeus fue en este primer turno, al ya ver que el Chaka Renacido es más rápido y que le silencia después del ataque de Kanan tanto a Chun Divino como a Dragón, es activar la generación de energía de Atena. Esto lo limita bastante porque si lo hubiera dejado, por ejemplo, para el segundo turno, y en este mismo primer turno le hubiera dado el doble turno al Chun Divino, que dicho sea de paso, ha Chun en este caso está con su segunda habilidad en nivel 3, por dos de energía podría haber en el segundo turno, haber protegido a Dragón Divino, lo que lo habría limpiado de la habilidad de Chaka, que es más rápido que el Chun Divino de nuestro querido Zeus, y con eso él podría haber activado la habilidad de protección de Dragón y que a través de sus contras tal vez podría haber dado vuelta esta pelea que en un principio se veía bastante prometedora. Sin embargo, estos silencios fueron mortales para él, además de que el Thanatos rival marca primero a su Thanatos y como él estaba silenciado no tuvo opción para protegerlo y es borrado del campo en apenas la segunda ronda. Como se puede ver a continuación. Además también las mismas curaciones de Hachun le juzgaron una mala pasada porque permitieron que Papillon evolucionara muy rápido, como pueden ver casi iniciada la segunda ronda ya está full y sin evolucionarla manualmente, y producto de no poder ocupar la habilidad de Dragón Divino en este ataque de área de Thanatos es eliminado, dejándolo sin protección alguna, sobre todo para sus atacantes como fueron Thanatos que murió prácticamente de inmediato y el Pisces que podría haber sido su salvador. El último error, que no estoy tan seguro si es un error o no, más bien es una apuesta, es que con Athena haya destruido a Thanatos. Yo creo que él debería haber destruido a Pisces porque a lo mejor el ataque de Thanatos podría no haber sido suficiente para destruirlo, y si hubiera sido ese el caso, las rosas de Pisces habrían sido fatales para el rival. Y listo amigos, eso ha sido todo, espero que estos consejos les ayuden a mejorar su juego en Duero Galáctico, y recuerden, si les gusta el video, dar like, suscribirse, activar la campanita para recibir nuevo contenido, nos estamos viendo, un abrazo, bye! ¡Gracias!